De nuevo la tribu, el pie del cañón, los yaquis de Obregón, pasión, orgullo, mi tradición, los yaquis de Obregón. Los Águilas de Mexicali logran ganar la serie ante los yaquis de Ciudad Obregón después de obtener la victoria en el tercer encuentro disputado al son de 10 carreras por 5. Un juego donde la ofensiva de los Cachanillas se vio bastante encendida desde muy temprano en el encuentro, mientras que por otra parte el bateo de la tribu se vio dominado por un gran trabajo monticular, de Steven Landessuri, el abridor de los Águilas de Mexicali, quien lanzó por espacio de 7 entradas sin permitir carrera alguna. No fue hasta la novena entrada cuando el bateo de los yaquis de Ciudad Obregón reaccionó al hacer un rally de 5 carreras gracias a los dobletes de José Carlos Ureña y Armando Araiza y finalmente Daniel Castro produciría la quinta carrera para los yaquis de Obregón. Sin embargo esto no fue suficiente para remontar en el marcador y de esta manera la pizarra final es de 10 carreras por 5, anotándose la victoria Steven Landessuri por parte de los Águilas de Mexicali, mientras que el revés lo carga Irwin Delgado por yaquis de Ciudad Obregón. Les recordamos nuestras redes sociales para que estén muy pendientes del paso de la tribu yaquía en la Casa de los Mayos de Navajoa este próximo fin de semana, en Facebook yaquis de Obregón Oficial, en Twitter arroba yaquis guión bajo oficial y nuestra cuenta en YouTube yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.